Hola que tal creativos y creativas sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión tenemos un video bastante interesante ya que vamos a posicionar un texto en una imagen en 3D de manera correcta así que si te interesa quédate hasta el final Muy bien chicos muy bien chicas ya están en el programa vamos a necesitar un par de cositas como es lógico vamos a utilizar una imagen en 3D básicamente y como nota adicional vamos a emplear pues unos logotipos unos iconos más bien que van a servir para reemplazar los iconos que tenemos en nuestro teléfono en este caso bien lo primero que vamos a hacer es vectorizar lo que es la pantalla de nuestro teléfono vamos a acercar un poco y vamos a imaginar un poco como están posicionados los puntos de nodo como tal para que nosotros podamos deducir donde va cada curva y donde va cada línea en este caso vamos a emplear la herramienta Bezier simplemente vamos a ir donde está el panel de herramientas en la parte izquierda vamos a buscar lo que es la herramienta mano alzada le decimos un clic sostenido allí y visualizamos la herramienta Bezier ustedes pueden utilizar la herramienta pluma si se les facilita más es más cómodo realmente pues es una cuestión ya de elección y vamos a empezar seleccionando los nodos que van a componer nuestro en la pantalla de nuestro teléfono en este caso vamos a seleccionar por ejemplo en el primer nodo fíjense como puedo deducir donde iría un nodo muy sencillito simplemente visualizo la línea recta correcto la línea recta y justo donde termine la línea y empiece la curva ahí es donde debe ir un nodo entonces vamos a decirle un clic allí y vamos a hacer lo mismo pero en la parte inferior un clic justamente donde nosotros veamos que finalice la curva para empezar una recta la idea es que le demos un clic sostenido y empecemos fíjense de esta manera empezamos a mover lo que es este manejador que nos va a permitir crear la curva y al mismo tiempo posicionar los manejadores para que al momento de visualizar el siguiente nodo pues simplemente me crea una línea recta entre esos dos aquí vamos a visualizar más o menos donde termine la línea recta y comience la curva aquí debería ir un nodo le decimos un clic y vean que ya me genera una línea recta y vamos a posicionarla en el siguiente nodo que debería estar más o menos en esta posición clic sostenido y empezamos a arrastrar justamente arrastramos más o menos guiándonos por la línea recta del final de la pantalla y donde nosotros creamos que ahí se ve la línea correctamente pues le decimos ahí soltamos vamos a ir subiendo un poquito y nuevamente hacemos el mismo proceso solo que en la parte superior derecha del teléfono simplemente le decimos un clic donde nosotros tengamos más o menos que la línea termine para comenzar la curva y finalmente creamos una nueva curva en el punto en el siguiente punto de nodo que nosotros hayamos deducido es muy sencillito realmente con práctica pueden lograrlo muy fácil ahora vamos a acercarnos un poco más para ver la curva que tenemos aquí le decimos un clic donde creamos que finaliza la línea y creamos una curva simplemente le decimos un clic y arrastramos aquí nuevamente creamos un nodo donde nosotros creamos que la curva va a terminar y nos guiamos por la línea que está consiguiente a lo que es el vector no vamos a seguir vamos a simplemente decimos un clic al final de la línea recta y nuevamente visualizamos donde más o menos creamos que termina la curva dejamos el clic sostenido y vean que así creamos la curva de manera muy muy sencillita aquí es muy sencillito ya que fíjense que si si automáticamente le decimos un clic sobre el final del nodo vean que me queda esta curva que está un poco pronunciada eso es porque el manejador está demasiado alto necesitamos pasar este manejador a nodo asimétrico es decir eliminar este manejador vamos a decirle doble clic sobre el nodo y vean que así eliminamos ese manejador y ya pues simplemente le decimos un clic donde finalizaría la curva y ya podemos crear una línea asimétrica en ese sentido vamos a finalizar también simplemente buscamos más o menos donde termine la línea curva yo creo que está más o menos por aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo simplemente clic sostenido nos guiamos por lo que es la línea la línea lateral izquierda de nuestro teléfono para crear la curva de esta manera y finalmente vamos al nodo final un clic allí y vean que ya creamos todo el alrededor de la pantalla con esto podemos colocarlo un color de esta manera y fíjense que ya reemplazamos la pantalla completamente por un fondo de color blanco esta pantalla le vamos a quitar ese digamos esa línea de contorno como lo haremos bueno es muy sencillo vamos a decir a visualizar lo que es la paleta de color y en la parte superior vean en la parte superior donde aparece esta línea roja ese es el tintero sin color le decimos un clic derecho con lo cual eso va a quitar la línea podemos aprovechar para corregir algunas cositas como aquí por ejemplo que se pasa un poco con la herramienta con la herramienta de forma en la tercera herramienta en la parte izquierda en la caja de herramienta le decimos un clic allí en la herramienta forma y podemos tomar el nodo de esta manera podemos moverlo ya para acomodar un poco podemos visualizar también ir verificando donde nosotros creamos que nos hayamos pasado un poco de esa línea para que quede lo más correcto posible yo creo que ya está bien y listo ya tenemos allí el primer paso que es cambiar la pantalla de nuestro de nuestro teléfono de nuestra imagen por una pantalla completamente nueva que nos va a servir para posicionar todas las cositas que vamos a querer bien lo siguiente será crear los siguientes puntos de fuga estos puntos de fuga son un poco complejos de entender pero vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla los puntos de fuga básicamente son puntos donde converge la dimensionalidad de nuestro objeto básicamente son puntos que nos van a definir desde que desde el punto desde que punto empieza la perspectiva y termina la perspectiva esto es mejor ejemplificarlo directamente con la práctica entonces lo primero que haremos será crear el primer punto de fuga derecho que debe estar más o menos por acá y después crearemos el izquierdo ¿cómo lo vamos a hacer? bueno vamos a tomar una línea guía la parte superior simplemente tomamos de las reglas tomamos la línea simplemente le decimos un clic ahí en la línea en la regla y vamos a buscar el nodo justo en donde hayamos creado la curva justamente cuando me acerco básicamente pasa de orden a nodo y ahí lo dejamos ahora vamos a decirle un clic una vez teniendo seleccionada vean que cuando no tengo seleccionada la línea es azul y cuando la selecciono nuevamente ya pasa a rojo entonces en ese sentido vamos a decirle clic nuevamente para revelar las opciones de rotación con lo cual este nodo de rotación vamos a pasarlo al punto al punto de nodo pero antes en la parte superior donde dice encajar en vamos a buscar que tengamos activa la línea donde dice líneas guía aquí en el chulito pues simplemente si le aparece ahí simplemente lo chuleamos y de esa manera podemos encajar todo lo que movamos en la línea guía correcto ahora simplemente tomamos el punto de rotación central y vamos a posicionarlo en el nodo vean pasa exactamente lo mismo cuando lo muevo y lo paso a nodo vean justamente allí y ahora simplemente tomamos la línea de uno de los manejadores tanto izquierda como derecha vamos a decirle un clic sostenido y vamos a arrastrarlo de esta manera para rotarlo y una vez tengamos la línea allí podemos soltarle vean que ya me crea esta línea justamente por todo el borde vamos a hacer exactamente lo mismo con la línea izquierda en este caso podemos tomar exactamente la misma línea si queremos pero vamos a hacerlo con una línea nueva en este caso vamos a tomar una línea vertical la tomamos de la línea de perdón de las reglas y vamos a buscar justamente donde me diga nodo vean que ahí cuando me acerco pasa de borde a nodo lo dejo allí le digo un clic sostenido perdón un clic ahí donde está la línea justamente para revelar las opciones de rotación movemos el nodo justo hasta el centro y tomamos de los manejadores de esta manera y bajamos hasta que se aline con lo que es la parte izquierda de mi teléfono y vean que en el punto en donde convergen esas dos líneas tenemos nuestro primer punto de fuga ahora vamos a crear el siguiente en la misma situación sólo que vamos a crearlo de la manera contraria hacia la parte izquierda tomamos la línea guía de las reglas buscamos a donde dice el nodo justamente pasamos de borde a nodo justamente allí y le decimos un clic nuevamente con lo cual revelamos opciones de rotación y movemos el nodo de rotación hacia el centro justamente hacia el nodo y nuevamente vamos a ir rotando de esta forma y creamos el siguiente en este caso tomamos la línea guía igual vamos al nodo justamente le decimos un clic revelamos las opciones de rotación y pasamos lo que es el nodo central a el nodo que acabamos de seleccionar con lo cual ya podemos rotar de esta manera podemos posicionarla en el punto y vean que ya tenemos nuestro siguiente punto de fuga ambos puntos están más o menos en estos en estos laterales bien en la parte derecha lo tenemos aquí y en la parte izquierda lo tenemos acá bien es muy sencillito ahora lo que vamos a hacer porque ya es hora de posicionar lo que es nuestro texto en este caso vamos a cambiar el color de nuestro de nuestro teléfono de nuestra pantalla del teléfono vamos a cambiarlo de color antes de crear el texto para que no nos confundamos mucho vamos a darle un clic ahí en la pantalla y vamos a seleccionar por ejemplo un color azul en este caso vean si yo quiero darle por ejemplo varios colores simplemente puedo seleccionar la herramienta relleno interactivo y puedo decirle un clic desde la parte superior hasta la parte inferior y así creo un efecto de de degrade aquí puedo aplicarle un color tal vez un poco más oscuro ya es una cosa que pueden explorar un poco aquí podemos cambiar si lo hago a la inversa creo que sería un poco más adecuado aquí es una cuestión de que exploren un poco el tema de color ya que aquí no vamos a posicionar demasiado en este tema pero bueno vamos a seguir y es hora de crear el texto que vamos a colocar sobre nuestro nuestra composición vamos a decirle un clic sobre la herramienta de texto que la encontramos en la parte izquierda en la barra de herramientas hacemos un clic y nuevamente hacemos un clic sobre el sobre el escenario o sobre nuestra nuestro espacio de trabajo escribimos el texto y tenemos ahí listo para colocar el texto vamos con una fuente que se vea un poquito más robusta para que se vea mejor vamos a ampliarlo un poco y buscamos una fuente ya saben que yo soy muy fanático de la fuente porque es una fuente que me permite explicar muy bien lo que voy a exponer aquí y bien vamos a posicionarlo más o menos en el centro de momento no le vamos a hacer nada vamos a crear un par de líneas para poder crear el efecto digamos de perspectiva perfecto ahora vamos a darle un color aquí es donde ya empezamos a aplicar los efectos y de esta manera vamos a buscar la posición correcta que vamos a necesitar para que nuestro texto se vea se vea de la manera más correcta posible vamos a buscar lo que es el centro de nuestro de nuestra composición en este caso el centro de la pantalla del teléfono vamos a tomar una de las líneas justamente le hicimos un clic para seleccionar la vamos a alejar un poco para poder visualizar la imagen y también el punto de fuga le hicimos un clic nuevamente para revelar opciones de rotación y en este caso el nodo de rotación vamos a pasarlo del punto donde estaba originalmente al punto de fuga esto lo vamos a hacer de esta manera y podemos ya acercarlo un poco y podemos también ya empezar a rotar lo que es la línea esta línea la tomamos y vamos a buscar el punto central y ahí donde dice intersección vean justamente ahí tenemos el punto de centro de nuestro digamos de nuestro de nuestra imagen correcto de nuestra pantalla bien podemos copiarla para no eliminar ese punto de fuga control z podemos copiarla de la siguiente manera vamos a darle un clic sostenido la bajamos y vamos buscando el punto y cuando encontremos la intersección justamente allí le decimos vamos a dejar presionado el clic izquierdo y vamos a presionar el clic derecho a la vez con esto creamos una copia exacta de nuestra imagen pero aquí tenemos un problema ya que al momento de copiar no se nos cambió lo que es el punto de fuga vamos a decirle nuevamente un clic sostenido un clic y le demos un clic nuevamente y vean que tenemos el punto de fuga lo podemos mover un poco para ver si ese fue el error y aquí podemos simplemente empezar otra vez y vean que ahora sí me toma lo que es la línea justamente desde el punto de fuga a veces puede pasar ese error así que lo comento para que lo tengan muy pendiente bien una vez que tengamos esto ahora podemos bajar tal vez un poco la línea porque digamos no es necesario que esté justamente en el centro podemos bajar un poco la línea tal vez tomamos la línea la línea guía hay que tener en cuenta que si tomamos la línea guía solamente vean vamos a alejarlo un poco si tomamos la línea directamente de esta manera vamos a vamos a moverla en el ángulo en el que está la línea originalmente lo que queremos es rotarla con lo cual tenemos que seleccionarla y luego y luego decirle clic nuevamente para poder empezar a rotarla de esta manera bien es muy importante tener eso en cuenta para que no ocurran esos errores bien vamos a rotar la línea del centro le hacemos un clic y nuevamente clic para bajar un poco la línea y vamos a vamos a ver la distancia a la que va a estar posicionado nuestro nuestro texto queremos que esté un poquito arriba de lo que es la pantalla no pegado a la pantalla como tal sino un poquito arriba como flotando un poco y para eso emplearemos una línea guía vertical vamos a arrastrar una línea guía desde la barra de reglas y la posicionamos justo en la intersección de lo que es la línea de punto de fuga la línea central y la línea de nuestra pantalla y posicionamos la línea guía y vamos a tomar lo que es la línea de punto de fuga que acabamos de crear esta la central le decimos un clic nuevamente y vamos a subirla un poco teniendo en cuenta que esto va a ser la representación donde va a estar posicionar nuestro texto finalmente y ahora podemos tomar la línea de esta línea nuevamente y subirla un poquitito más puede ser por allí tal vez ya es una cuestión aquí que exploren un poco el tamaño que va a tener la fuente al final en este caso vamos a tomar ya el texto y vamos a darle un efecto de un efecto de perspectiva pero antes de eso vamos a tomar nuevamente la línea vertical que acabamos de crear vamos a posicionarla un poco más hacia la derecha donde nosotros vamos a querer que termine el texto y vamos a tomar una nueva línea puede ser más o menos por aquí no es necesario que sea tan preciso simplemente como para que apliquemos estos efectos vamos a decirle nuevamente a la línea central tal vez a esta subirlo un poco un clic y luego un clic nuevamente vamos a subirlo un poquitito tal vez por allí recuerden que aquí va a quedar nuestro texto en esta en digamos en este encaje entonces aquí ya tenemos justamente el cuadro donde va a ir posicionado el texto ahora como lo posicionamos justamente en esa posición vamos a decirle un clic al texto para seleccionarlo vamos a ir a la pestaña de objeto y vamos a visualizar la pestaña que dice alinear perdón añadir perspectiva anteriormente esta pestaña creo que si no estoy mal desde el correo 2019 para abajo estaba en efectos la buscan por acá y si no pues la encuentran en objetos vamos a buscar le decimos añadir perspectiva que va a ser esto va a seleccionar nuestro texto y le va a colocar estos cuatro manejadores estos manejadores van a servir para colocar la perspectiva y simplemente vamos a alinear estos manejadores con cada punto de las esquinas de nuestro cuadro que acabamos de crear con las líneas de puntos de fuga hay que tener hay que tener en cuenta que debemos tener activa la casilla de encajar en la parte superior línea guía para que cuando movamos estos nodos se encajen perfectamente en la línea guía y pues sea de la manera más correcta posible ahora simplemente vamos a posicionar todos los todos los nodos en los puntos correspondientes y ahí tenemos ya nuestro texto colocado de manera correcta para que se vea digamos integrado en la imagen ahora otra cosita que podemos hacer es crear un efecto de reflejo un efecto que va a ir aquí abajo pero antes de eso ya que vamos a aprovechar para crear otro efecto de perspectiva pero colocando estos digamos estos iconos nuevos dentro de nuestro de nuestro teléfono es muy sencillito lo primero que vamos a hacer es delimitar o tratar de averiguar un poco el tamaño o la proporción de tamaño de nuestra pantalla es muy sencillito como lo vamos a hacer vamos a buscar en nuestra barra de herramientas una herramienta que se llama herramienta de cotas paralelas vamos a decirle un clic a esa herramienta y vamos a buscar los puntos exactos donde convergen las líneas de cada final de digamos la parte superior tanto de nuestro teléfono tanto de alto como de ancho entonces vamos a decirle un clic justamente en la intersección vamos a pasar esa línea hasta la última intersección justamente allí y vamos a tratar de llevarlo un poco por fuera para que nos diga la medida que tenemos allí la medida exacta no es importante simplemente es para averiguar dónde cuánto tenemos que utilizar en proporción ahora lo hacemos con la parte del ancho vamos a hacerlo exactamente igual en las intersecciones ampliamos y tenemos los dos las dos medidas correctamente ahora creamos un cuadro de esta manera justamente con esas dos medidas vamos a buscar la herramienta rectángulo decimos un clic allí en la herramienta rectángulo creamos un rectángulo cualquiera lo importante es digamos que lo creemos desde el inicio para poder darle las medidas y vamos a darle en la herramienta selección ahora vamos a desbloquear el cuadro en proporción para poder modificarlo de manera libre en el candadito que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla justamente el que estoy seleccionando en este momento vamos a desbloquearlo de esta manera con lo cual puedo modificar el ancho y el alto de manera libre ahora vamos a buscar lo que es la herramienta cotas vamos a copiar vamos a seleccionar el texto le decimos un clic o un doble clic más bien para entrar a las opciones de texto o podemos también decirle la herramienta texto también de las dos maneras es perfectamente plausible y podemos o también incluso ya que no nos sirven las líneas podemos decirle coger la línea decirle control K con lo cual separamos el texto de las tres maneras también es posible simplemente ahora decimos un doble clic y seleccionamos pues lo que es el número como tal o podemos hacerlo manual realmente hay muchas formas de hacerlo vamos a decirle control C y vamos a seleccionar con la herramienta selección valga la redundancia entonces aquí seleccionamos nuestro nuestro cuadro nuestro rectángulo que acabamos de crear y vamos a decirle nuevamente en la parte en este caso estamos seleccionando lo que es el ancho vamos a buscar el ancho también y le decimos un clic allí y seleccionamos todo el texto lo eliminamos y le decimos control B y de esta manera al decirle enter ya adoptará ese digamos ese ancho lo mismo va para la medida de alto entonces seleccionamos lo que es la cota le decimos control K separamos lo que es el texto de la cota tomamos el texto doble clic para simplemente añadir lo que es la herramienta de texto seleccionamos el texto dejando el clic sostenido control C y buscamos en la parte superior simplemente con la herramienta selección buscamos nuestro nuestro cuadro nuevamente nuestro rectángulo y ahora modificamos simplemente lo que es el alto le decimos un enter y vean que ya tenemos en proporción como estaría digamos este este teléfono pero de forma en dos dimensiones básicamente ahora simplemente vamos a borrar todo lo que son las cotas ya no nos sirven para nada vamos a borrarlas y ahora de esta manera ya podemos coger los que son los iconos y vamos a posicionarlos de esta manera ustedes pueden seleccionar los iconos que ustedes quieran si quieren trabajar con estos mismos se los puedo dejar en un comentario fijado o en la caja de o en la descripción de este video en este caso yo voy a separar la mitad de los iconos para que digamos el texto quede ahí justamente en el centro para que cuando le apliquemos la herramienta de transparencia invertida y eso no se vea tan tan mal vamos a tomar los los iconos vamos a subirlos hacemos esto exactamente para que al momento de tomar lo que es nuestra proporción en este caso lo que es el texto o perdón el texto no el cuadro que acabamos de crear vamos a darle un color o vamos a dejarlo incluso sin color es mejor sin color lo colocamos y en este caso vamos a ir a la parte superior de la barra de herramientas le decimos un clic en la línea roja le decimos un clic izquierdo y luego un clic derecho para eliminar tanto color como línea de contorno seleccionamos todo nuestro nodo con el fondo que acabamos de crear y vamos a hacer una copia para conservar para conservar el original hay que tener en cuenta siempre eso tratar de no dañar los originales que trabajemos en este caso vamos a seleccionar nuevamente todo el conjunto y vamos a transformar esto en un mapa de bits para poder darle una perspectiva podemos darle una perspectiva también a todo este conjunto pero digamos que sería una carga un poco pesada para para el programa entonces es preferible transformar todo esto en mapa de bits ahora seleccionando todo incluso el fondo vamos a decirle mapa de bits y vamos a decirle convertir a mapa de bits pero vean que hay muchos elementos con lo cual no me permite convertir mapa de bits lo que podemos hacer es transformar todo esto en un power clip es simplemente seleccionamos los iconos le decimos objeto power clip situar dentro del marco y situamos dentro del marco también con los iconos que están debajo objeto power clip situar dentro del marco y lo situamos aquí ahora sí podemos decirle mapa de bits convertir mapa de bits ya no nos deja convertir ya que no hay tantos elementos en juego ahora importante que quede el fondo transparente en esta parte y pues los 300 ppp de resolución están bien le decimos ok y esto ahora pasa a ser una imagen ya vean si lo acercamos está un poco pixelado pero tiene una calidad que me va a servir para mi trabajo correcto ahora vamos a aplicarle un efecto de perspectiva a esta imagen simplemente le decimos objeto añadir perspectiva y vean que puedo manipular nuevamente los nodos con lo cual vamos a posicionar todos esos nodos en los puntos de fuga correspondientes a la imagen de esta manera puedo posicionar mis íconos y que queden ahí perfectamente posicionados de esta forma vean y ya pues simplemente tomo lo que es el texto le digo un clic derecho y vamos a decirle orden hacia adelante de página con lo cual el texto pasa a estar al frente en este caso vean que ya los íconos quedan perfectamente posicionados en perspectiva cómodos a lo que es la imagen ahora vamos a crear un reflejo de lo que es nuestro texto en la parte de abajo porque bueno esto es una pantalla y pues la idea es que se refleje un poco este este texto es muy sencillito de hacer vamos a copiar el texto pero antes vamos a definir lo que es la parte inferior del texto vamos a sacar lo que es esta medida es muy sencillito hacerlo vamos a tomar un rectángulo y desde la parte inferior o superior como quieran hasta la parte contraria en la intersección de los puntos de fuga ahí creamos un cuadro con la tecla control con lo cual el cuadro se hace de manera perfecta y podemos tomarlo desde el manejador superior y bajarlo hasta el nodo inferior con lo cual podemos tomar una de las líneas fíjense que aquí estamos teniendo en cuenta esta línea central pero podemos decirle un clic nuevamente y modificarla hasta donde esté la intersección si la intersección en el punto medio está ahí perfecto si ustedes pues tuvieron digamos la delicadeza de colocarlo justamente ahí está bien una vez que tengamos el cuadro correcto ahora tomamos la línea le decimos un clic nuevamente para revelar opciones de rotación y bajamos hasta el punto del nodo final de nuestro cuadro ahora simplemente este cuadro lo eliminamos ya que no nos sirve y vamos a tomar lo que es nuestro texto y vamos a decirle simplemente lo tomamos de la parte superior bajamos y con la tecla control lo hacemos de manera perfecta de esta forma ahora simplemente lo que hacemos todo este mismo proceso pero vamos a adicionar lo que es el clic derecho al momento de bajarlo le decimos control para que se haga de manera correcta y le decimos clic derecho sin soltar control y sin soltar el clic izquierdo con lo cual creamos una copia ahora una vez que creemos la copia podemos ir a la herramienta de forma y fíjense que continuamos teniendo lo que es la herramienta de perspectiva y así ya podemos mover los nodos y posicionarlos en los puntos correctos ya esto lo hemos visto varias veces en este canal con diferentes situaciones pero digamos que es para que ustedes puedan aplicar de manera correcta todos estos efectos una vez que tengamos esto listo ya podemos aplicar el efecto de transparencia a este texto y podemos también aplicar un efecto de desenfoque un poco para que se vea digamos un poco más realista en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente primero apliquemos el efecto de desenfoque vamos a decirle efectos vamos a buscar la pestaña de desenfocar y vamos a buscar también desenfoque gaussiano con lo cual se nos abre esta pestaña y vean que me crea un pequeño desenfoque vean no tiene por qué ser demasiado demasiado fuerte el desenfoque podemos subirlo un poco vean ahí simplemente van explorando el desenfoque que ustedes quieran no tiene por qué ser demasiado fuerte y cuando ustedes lo tengan listo le decimos ok y aquí está listo el efecto de desenfoque ahora le aplicamos un efecto de transparencia tomamos la herramienta de transparencia en la parte izquierda donde está nuestra barra de herramientas clic en la herramienta de transparencia y podemos aplicar la transparencia en este caso no vamos a aplicarla de manera recta porque nuestro objeto está en perspectiva tenemos que aplicarlo de manera que la línea o la línea de nuestra transparencia termine en la línea central de nuestro objeto en este caso yo simplemente lo voy a arrastrar de esta forma y vean creó la transparencia así que ya simplemente puedo ir acomodando la transparencia para que se vea lo más realista y mejor acomodada posible ahí justamente en nuestro objeto ahora una vez que tengamos todo esto listo podemos aplicarle un power clip y colocarlo dentro de nuestra pantalla es muy sencillito en este caso yo tengo la imagen esta imagen que tenemos aquí vamos a también ponerla en power clip la idea es sacarla del power clip sac sacarla del totalmente de nuestra pantalla y luego decirle objeto power clip situar dentro del marco y situarla dentro de la pantalla de esta forma ahora simplemente seleccionamos el texto que tiene los efectos de transparencia le decimos exactamente lo mismo objeto power clip situar dentro del marco y situamos dentro de la pantalla y así pues así pasa lo que es nuestro texto de efecto de transparencia y desenfoque pasa dentro de la pantalla con lo cual ya no se ve aquí afuera que sería como lo más correcto en este caso tiene un pequeño efectico que se ve aquí podemos hacérselo también utilizando exactamente la misma la misma transparencia sin embargo para no hacer demasiado extenso el vídeo pues vamos a hacerlo hasta allí ahora simplemente seleccionamos el texto y para que sea un poquitín más realista vamos a darle un pequeño efecto de de degrade con la herramienta relleno interactivo en la parte izquierda simplemente seleccionamos el bote de pintura y vamos a darle un pequeño de degrade y en el modo inferior vamos a seleccionar un gris un poquitito más oscuro eso le va a dar un poco digamos de profundidad a nuestro efecto con lo cual ya se va a ver integrado ahí en nuestra imagen ahora simplemente hay que eliminar esa línea guía simplemente vamos a ir a la parte de edición vamos a decirle seleccionar todo líneas guía y le decimos suprimir de esta manera tenemos nuestro texto perfectamente posicionado y digamos un texto flotante bien posicionado y en tres dimensiones que podemos emplear en muchas otras cosas en imágenes promocionales y demás y así que bueno espero que les haya servido este tutorial un poquito largo sí pero creo que aquí pueden sacar varios efectos varias cositas que les pueden servir en sus trabajos de aquí en adelante así que nada más chicos nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao